Bueno, me dice que es por aquí más o menos, miren. Quiere decir que en la parte de acá atrás. Y la verdad, venirse un poco solo, sí te da cierto temor, ¿no? Viable, o sea, un punto que me pueda llevar hasta la ubicación, gente. Aquí estoy, ¿no? Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, y es que la verdad lo voy a hacer es porque muchísimas personas cada vez me escriben en los comentarios que Jota Prueba Randonáutica es una aplicación, ¿no? Pues que te enseña lugares que ha sucedido algún hecho. Aunque en la mayoría de ellas te puede mostrar simplemente un lugar cualquiera, un lugar turístico. La verdad no entiendo muy bien ni sé cómo funciona, pero es lo que hoy día vamos a probar. Vamos a ver cómo funciona. Yo ya me descargué la aplicación, de hecho la tengo aquí, pero aún no he iniciado. Así que vamos a iniciar juntos mis amigos para ver cómo es el proceso, a dónde me va a llevar y a dónde es que voy a tener que ir con esta aplicación Randonáutica, amigos. Bienvenidos. Bueno amigos, para que ustedes vayan viendo paso a paso, voy a hacerlo aquí, ¿no? Voy a abrir la aplicación que es esta de acá, ¿no? Y aquí me está pidiendo permiso para usar, permite que Randonáutica acceda a la ubicación en tu dispositivo. Vamos a permitir ahora, vamos a permitir eso, a ver qué pasa. Lo tenemos ahí, ¿no? Ta 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 ta, creo que de ahí ya está. No sé. Aquí me aparece bienvenido a Randonáutica. Preguntas frecuentes, ta 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 ta. Bueno, es un protocolo ahí, creo que voy a ponerle acá. Voy a ver si accedo a activar la ubicación, creo que es eso, ¿no? Y voy a retroceder nuevamente, gente, porque... A ver, ah, me pregunta si estoy de acuerdo. Vamos a poner acá. Estoy de acuerdo, vamos a ponerle. ¿Ya? Eh, acá me sale ahora... Anomanía, atractor, vacío... Vamos a ponerle anomanía, a ver qué pasa, gente, ¿eh? Se puse, ¿no? Anomanía. Dice, elige si tu fuente de... Entropía. Elige... Australián. Bueno, ahí sí, la verdad, no se va a ponerle... Anu. La verdad es que estoy probando. Encontrar una ubicación conectándose... En tu... Bueno, aquí me parece, ¿no? Dice... Ver en Google. Vamos a ver en Google Maps. Parece que ahí me va a mandar a una ubicación, creo. La verdad, no sé, mis amigos. Estoy probando, como les digo. Eh... A ver, ¿a dónde es que me envía esto? La verdad, al principio va apareciendo algo. Y creo que esta es la ubicación, amigos, que me está indicando, ¿eh? Ahora yo le voy a poner como... Instrucciones como llegar desde el lugar donde me encuentro. Desde mi ubicación... Eh... Estamos hablando, entiendo, en carro. Tengo que dirigirme hasta la Balsapamba. O sea, no está tan lejos, gente. O sea, miren... A ver, este es por la Guayeturo. Es la misma calle donde yo vivo. Un poco más acá, la Mariscal. ¿Qué es este lugar, gente? Es... En la panadería. O sea, me está llevando a una panadería, gente. Miren, me estaba por acá, viendo. Pero me está llevando a una panadería... Que queda acá abajo. La panadería donde, pues... Yo voy a comprar mis panis. O sea... Qué raro, loco, ¿qué? O sea, ¿qué puedo encontrar en una panadería? O sea, me está llevando ahí a filmar a una panadería, gente. ¿Será que esto está bien? Bueno, la verdad... Este... ¿Qué les digo, gente? No... No creo que... No creo que... No creo que... Este pasando algo ahí en la panadería. ¿No? Pero... Es el lugar que me está... Mandando. O sea, me está enviando a... Ustedes ven aquí, ¿no? Pana... Ahí es... Incluso no sé si ven esta letrita aquí. Acá arribita, el cuadro. Ahí va enfocando, enfocando. Creo que se desenfoca ahí. Bueno, ahí... Ahí está, gente. Panadería, dice ahí, ¿no? Yo entiendo que esta app... Te lleva a lugares donde ha sucedido... Algo, ¿no? O será que hicimos algún paso mal. Vamos a... A probar nuevamente, no sé. Vamos a regresar. Abro. Randonautica. Y lo voy a hacer... Con ustedes también, para que vean. Vamos a ver. Bien. Vamos a cerrarla. Cerramos todo, de hecho. Y vamos a abrir... Randonautica, gente. De nuevo. O sea, es la única forma. Dice, actualmente tiene 14 puntos. Se consume un punto... Cada vez que genera una ubicación. O sea, que ahora me quedan 13, creo. Vamos a decir aquí... Creo que es ahí. Sí, no. Aquí era que... Perdón. Acá en el mapa para que me busquen. Temporal. Encontrar la ubicación. Pero bueno, vamos acá a mapas a ver qué me lleva. Porque ahí me está dando la preguntadera. Vamos a ver, gente. ¿A dónde me lleva esa vez? No sé, gente. La verdad es que no... Bueno, acá hay otro punto. Miren. Vamos a buscar con... Indicaciones. Ya. Está a 15 minutos. ¿No? A 15 minutos. Esto es en Parque Metropolitano Chilibulo. Pero lo que quiero que ustedes vean aquí, a dónde me envía, es a este parque metropolitano. Exactamente por el colegio... Colegio Nacional Técnico José y Casa. Por ahí me está indicando... Acá hay un parque. No sé qué ha ocurrido ahí, gente. Pero voy a ver... Si visito ese lugar, ¿eh? Que está a 15 minutos, dice. Hasta el punto. Así que, gente. Nos vamos para allá ahora mismo. Vamos a investigar este parque. Así que, vámonos para allá, mi gente. ¿Qué? Bueno, amigos. Me estoy dirigiendo hacia el... Hacia el lugar, ¿no? Tengo que ir hasta el colegio José y Casa. Estoy en el mercado La Mena 2. Pero tengo que ir hasta el colegio José y Casa porque acá... Por el parque metropolitano. El parque de Cirigulo, perdón. Este parque se lo conoce como Parque de Cirigulo. Es el que está para allá. ¿Se ven? Vamos a ver esta app. ¿A dónde me lleva? Porque... Recién estoy probando eso, gente. Estoy lleno a ver qué sucede, amigo. Bueno, mis amigos. Al parecer... El colegio José y Casa quedaría por allá arriba. Y por allá sería la dirección que me lleva a esta aplicación randonáutica. Según lo que cuentan de esta aplicación, es que te lleva a lugares que ha sucedido algo, ¿no? Puede ser que puedes hallar un cuerpo o donde haya sucedido hechos paranormales. Vamos a ver con qué me encuentro ahora, mi gente, mis amigos. Bueno, mi gente, miren, por acá. El colegio queda más acá arriba. Y hacia allá me estoy dirigiendo. Ahí está el colegio, chicos. Sería en el parque de por allá atrás. Ahorita voy a ver otra vez la aplicación. Bueno, amigos. Según la aplicación. Aquí estaríamos en el colegio José y Casa. Y sería por la parte de atrás, ¿no? Vamos a... A ver aquí qué se ve. Sería acá atrás, ¿no? Del colegio José y Casa. Lo que me estoy dirigiendo en este momento. A ver. Bueno. Bueno, la calle no es que esté... Que haya mucha gente, ¿no? Está más bien desolada. Calle... Calle solitaria. Me estoy dirigiendo. Con... Esta aplicación que se llama Randonautica. La verdad que antes perdí el punto... De... De dónde me estaba llevando, ¿no? Me estaba llevando por otro lado. O sea, me estaba indicando otras indicaciones. O sea, otros puntos me estaba indicando. Ahí está el colegio. Pero... Me estaba dando otros puntos. O sea, no volvió al punto anterior. Eso sí. La verdad no sé cómo... Manipular bien la aplicación, ¿no? Ya que, pues... Esa aplicación... Es... Nueva. Para mí. Bueno, me dice que es por aquí más o menos. Miren. Quiere decir que en la parte... De acá atrás. Esto... Es el parque, amigos. Esto es la parte de atrás del colegio. Según la aplicación... Es... Es por la parte de ahí atrás, amigos. Miren, aquí hay... Como basura. Y la verdad... Venirse un poco solo... Sí te da cierto temor, ¿no? Te da cierta... Incertidumbre de que te puedas encontrar... Con alguien... Y pues... Te roben o algo... O te hagan algo peor, ¿no? Bueno. Miren. La parte de ahí arriba hay rejas, gente. Entonces... La verdad no sé por qué punto... Sería el ingreso. Voy a subir por aquí. Y... Ya que me dice que es atrás del colegio nada más, ¿no? Así que, pues... Nada. Estoy saliéndome del perímetro, o sea, de la calle. Este es el colegio, como les digo. Y me estoy... Me estoy yendo por aquí arriba. Quiero encontrar un punto... Más o menos... Viable. O sea, un punto... Que me pueda llevar hasta la ubicación, gente. Aquí estoy, ¿no? Sí, ahí está el colegio, miren. Este es el colegio. Y... Según la aplicación... Tendría que... Encontrar... Por acá algo. Bueno, voy a llegar hasta las rejas a ver qué hay por allá. O sea, después veré si... Después veré si... Es que puedo... Cambiar de dirección. Es que no sé qué es este lugar. Creo que era aquí la cancha. No estoy mal. Aquí funciona... Una cancha, amigos. Miren. Sí, ¿no? Esta es una gran cancha. Aquí queda. Pero imagino que es por allá. Así que voy a rodearla. Voy a tratar de abrir la aplicación bien, ¿no? Voy a abrirla. A ver... Si me da la dirección correcta. Bueno, gente. Estoy... Estoy cayendo por aquí. Bueno. Ah, estoy siguiendo... Estoy siguiendo, amigos, por aquí. La dirección que me está indicando. Y bueno. De pronto... Cambio de dirección. Y me está llevando por aquí, ¿no? Dice que estoy... A cuatro minutos... Del lugar indicado. Bueno. Ustedes vayan viéndolo conmigo. Y aquí tengo que virar... Gente a la izquierda. Ya. Para acá. Ya. Y tengo que llegar hasta el punto rojo de aquí. Esta aplicación, amigos. Está amarrando en la autica. Está al máximo de brillo. Y bueno. Vamos a seguir. A ver... A dónde me lleva esta aplicación. Voy a probarla... Varios... Varias veces, creo yo. Ya que está diseñada para... Para... Es justamente hacer este tipo de exploraciones urbanas, ¿no? Así que voy a usarla, creo yo. Voy a usarla varias veces. ¿No? Voy a usarla varias veces para... Para ver con qué me encuentro en una de esas... De estos videos, ¿no? Así que pondré... Cada vez que haga un video de randonáutica... Pondré episodio 2... Episodio 3... O parte 1, o parte 2, o parte 3. Para ver en cuál de esas partes encuentro algo, gente, ¿no? Así que estén pendientes siempre. Gracias a todos los amigos que se están suscribiendo al canal. Creo que ha valido la pena como... Recalcar esa parte, ¿no? De que se suscriban, que activen la campanita. Creo que ha valido de una u otra forma la pena. Porque lo están haciendo, se están suscribiendo. También te recomiendo que te suscribas, mi amigo. Al canal, ¿no? Activando esa campanita. Bueno. Miren. Estoy aquí. Ya estoy cerca. ¿Verdad? Estoy cerca. Creo que es hasta la otra esquina. Porque por aquí, pues, no me indica nada, ¿no? Miren, viro aquí. Y también mira. Pero no es ahí. Tengo que seguir. Vaya que la luz del sol. Me ayuda como que mucho, ¿no? Bueno. Voy a... Voy a... Voy ahí, ahí. Ahí se ve un poco mejor, gente. Pero miren. Esa es la esquina que está acá abajo. Esa es la esquina que está acá abajo. Que tengo que llegar. Ya estoy cerca. Estoy cerca. Aquí tengo que girar. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver. Qué hay en esta aplicación. Llamada Randonautica. Dice, gire a la izquierda. Aquí está, ¿no? Gire a la izquierda. Estamos girando. Estamos girando. Vamos a irnos por aquí. Para que se vea un poco mejor, ¿no? Miren. A un minuto. Ya estoy a un minuto de llegar al objetivo. Pero si me viro así. Es como que más acá abajito, ¿verdad? Si viendo bien estoy. No era por aquí, sino era más abajito. Porque miren. Vean la flechita cómo me llevó. Me estaba metiendo mal, gente. Ya estamos aquí cerca del parque. Gire a la izquierda. ¿A dónde? Ah, ya. Acá tengo que girar a la izquierda. Vamos a ver. Vamos a girar a la izquierda. Vamos a girar a la izquierda, gente. Pero qué raro. Estoy cerca del colegio. El colegio está ahí, amigos. Como les dije, pasamos. Pero en otra dirección me mostró atrás del colegio. O sea, es medio como que raro, ¿no? Y ahora me indicó este punto. Aquí. Me tengo que llegar a este punto rojo. Bueno, vamos. ¿No? Estoy aquí. Ya estoy llegando. Imagino que es en ese lote que está ahí baldío. Pero igual, esto es un área de casas, gente. Y... Esta aplicación me trae aquí. Miren, gente. Aquí. Tu lugar de destino está a la izquierda. O sea, aquí. Voy a ver si puedo meterme por aquí. Gente. Por aquí, dice, ¿no? Este es un perrito. Nada más. Hay un perrito ahí. Pero... La aplicación... La aplicación me trajo aquí, gente. Bueno, ya se cerró incluso, ¿no? Miren, me trae a este lugar. No sé. No sé por qué me trae a este lugar, gente. Pero... Yo... Está como un murito ahí. Está subido. No sé si pueda subir o entrar... Por ahí, ¿no? De hecho... Lo voy a hacer por aquí. A ver. Vamos. Un perrito. Solo hay un perrito aquí, amigos. Esperemos que no me muerda. Miren, acá hay una taza de baño. Y, bueno, me vino. A ver qué hay por aquí. Esto... Esto me trae aquí, gente. Bueno. Pues nada, hay casas por todos lados. Hay parte allá. Más bien inspecionemos el lugar. Es como más tiradero de basura. Pero... ¿Qué les digo? No hay nada. No hay nada por aquí. Voy a caminar un poco más al fondo. Nada, gente. Nada que mostrarles en esta parte que me trajo la aplicación. Miren. Igual esto está vacío, ¿no? Está totalmente libre. Y estoy caminando por este monte, ¿no? De aquí. Es un poco extraño porque... Las personas que están por acá... Me dicen, ¿qué? ¿Qué pasa, no? Pero eso lo vemos... Maleza. Perros por ahí arriba. Y... Gente... Nada, ¿no? No hay nada por acá. Voy a... Este es el tope. Por acá llegamos. Y... Vemos... Que solo está la perrita de allá, ¿no? Eso, mis amigos. Bueno... Noten que no hay nada más aquí. En este lugar. No hay nada. Nada extraño, nada raro. Todo... Todo normal de un lote baldío o vacío. Pero bueno... Ya pueden darse cuenta que... La aplicación que me trajo es de aquí. Pues no tiene nada. Este es un perrito. Nomás, chiquito. Bueno, una perrita. Y nada más, gente. Miren la perrita. Ahí está. Creo que aquí tiene... Su lugar de donde duerme. Y... Y mis amigos, más nada. No hay nada más en este lugar, ¿no? No hay más nada acá. Hay una lona. Pero... ¿Qué puede haber aquí, no? Nada... Nada. Nada ahí, ¿eh? Solo una lona. Pero... Pues no encontramos nada, gente. Bueno. Chao, perrita. Ya exploramos todo este lugar. Dentro de, como les digo... Un lugar... Donde hay... Pues muchas... Casas. Alrededor. Pero bueno. Me vine acá porque acá me trajo la aplicación randonáutica. Voy a bajar por aquí. Que es un poco complicado. Y salí. Nada ahí, gente. Bueno. Este lugar me ha traído hasta acá. La aplicación randonáutica. Justo vengo con ropa blanca. Pantalón blanco para mancharme. En estas exploraciones urbanas, mi gente. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay, gente. Voy a ver si... Si puedo... Ver en otros lugares. Que me lleva la aplicación. A donde me lleva. Pues la verdad que estuvo bien raro. Porque al principio... Me llevaba por allá arriba. Bien, mis amigos de YouTube. Espero que este corto video les haya gustado. Lo hice. La verdad fue porque muchos de los mensajes de ustedes. Muchos de los comentarios que me habían dejado acá. En cada video que subía me decían J. Prueba Randonáutica. J. Prueba Randonáutica. Porque es una aplicación de exploraciones urbanas. Entonces, quise probarla hoy, ¿no? Quise probarla para ver qué encontraba. Pero ustedes ya ven que me llevó a un lote que, pues, estaba totalmente baldío, ¿no? Al principio, les digo, me señaló atrás del colegio que fui. Pero después me cambió la dirección. Y al principio me estaba dando también la dirección de la panadería. Donde, pues, yo compro los panes. Donde está cerca a mí. De mi domicilio. Así que, nada, mi gente. Espero que este video corto, como les digo, les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Activando la campanita de notificaciones. Esto para que YouTube les notifique cada vez que yo suba video. Este es mi primer video de Randonáutica. Seguiré haciendo más para ver qué tan probable es que... Encuentre algo. O si la aplicación mismo es falla. Entonces, vamos a comprobar eso, mis amigos. Bueno, nos despedimos. Nos vemos muy pronto, mis amigos. Pásenla muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!